Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico para el hombre capricornio casado en mayo de 2017 Hombre capricornio casado o en pareja Perdón Hombre capricornio casado o en pareja en mayo de 2017 Primero acá va la tirada de él, del hombre capricornio casado o en pareja Y abajo la tirada de la pareja del hombre capricornio Bien, entonces, hombre capricornio casado o en pareja Su pronóstico en mayo de 2017 Hombre capricornio casado o en pareja Pronóstico de mayo de 2017 Vamos a ver Ahí va Hombre capricornio casado o en pareja Pronóstico de mayo de 2017 Bien, ahí va Hombre capricornio casado o en pareja El pronóstico de mayo de 2017 Era ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho? Chepe vete Que terminó el tiempo Del firulete Esta carta te representa vos, hombre capricornio Sos vos, acá el hombre Deja nomás Que hay buncha, buncha, mulla el cuete La linonita, el fin de este Bien Bien Bien, espectacular Hombre Capricornio, casado o en pareja Bueno Salieron las dos cartas del hombre Esto significa Que mucho de lo que te pase en mayo Va a estar determinado por vos O sea Por las decisiones que tomes Por los pensamientos que tengas No tanto por la influencia externa Sino por vos Y hablando de decisiones Fijate Acá la carta de las estrellas dice Que vos tenés unos sueños Vos tenés unas metas Vos tenés Una idea De cual querés que sea tu futuro Pero para eso Hombre Capricornio Estás obligado a tomar una decisión Y es muy importante Que camino elegís Porque uno de los caminos Si tomás el camino equivocado Le vas a errar Te va a llevar a la ruina Y a los problemas Tenés que pensar muy bien Hombre Capricornio En pareja Que decisión vas a tomar Que 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 estrategia vas a tener Dice la carta de la torre Para proteger tu Tu solidez Y tu seguridad Financiera Económica Emocional En todos los aspectos Tenés que pensar muy bien Vos querés llegar acá Querés llegar a tus estrellas A lo que siempre tenés ganas A lo que siempre tuviste ganas de hacer A lo que siempre soñaste Y tenés la oportunidad Pero si elegís el camino correcto Dice la carta de los senderos Tenés la oportunidad Si elegís el camino correcto Y no solamente tenés que elegir El camino correcto Si no Tenés que también velar Por tu seguridad Económica Y en todos los aspectos Porque si no Si elegís el camino equivocado Siguiendo tus sueños Te lleva a la ruina A los problemas Ojo 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 al piojo Y Fijate Que vos Estás sosteniendo la carta De los ratones Y de la nube Vos estás sosteniendo La carta de los ratones Y de la nube Sos muy proclive En mayo A elegir El camino equivocado Vamos a ver Que más tienen para decir Las cartas A ver Entonces Hombre Capricornio Casado O en pareja Pronóstico De mayo De 2017 Hombre Capricornio Casado O en pareja Este es el pronóstico Este es el pronóstico De mayo De 2017 El mate Que está frío Ay Dios Hombre Capricornio Casado O en pareja Pronóstico Mayo 2017 Se me había calentado De más Después le eché agua fría Y lo enfrié Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico Del hombre Capricornio Casado O en pareja En mayo De 2017 Le pido a las cartas Claridad Y certeza Por favor Ahí está Bien Arriba de la carta Claro Ahí está Acá está la clave Porque yo pensaba Bueno Y bueno ¿Y cuál es el camino correcto? Bien El tema es no apurarte Hombre Capricornio Te está diciendo El 3 De bastos invertidos No te apures No seas imprudente Si esperaste Tanto tiempo Para cumplir tus sueños Espera un poco más No te apures No metas la pata Arriba de la carta De las estrellas De vuelta Te dice De autocontrol De cuidado El 4 de copas Arriba de la carta De los ratones El 3 De Oros Te habla De esta ruina De esta pérdida En el trabajo Como que si no tomas La elección correcta Vas a tener Una pérdida Una ruina En el trabajo Incluso Si trabajas En equipo Como que se perjudica También el equipo El equipo de trabajo Bien Arriba de la carta De la sota de las nubes Volvemos Volvemos sobre lo mismo Con la prudencia La sota de espadas Nos dice prudencia Atentico Los mensajeros Que llegan Entre comillas Con buenas noticias Vos Por más que Parezcan buenas noticias Excelentes noticias Vos prudente Te aconseja La sota De espadas Arriba de la carta De la torre Aparece El caballo De bastos Y este También sos vos La persona Que busca Sus metas Que arremete Con todo Buscando Sus metas Bien Y también es temperamental Guarda con este tema Porque si sos temperamental Actuás precipitadamente Y la cagás Metés la pata Guarda con este temita De apurarse De ser temperamental De ir a tontas Y a locas Porque ahí Perdiste Arriba la carta Del primer hombre Bueno Aparece el dos De bastos Y fíjate vos Que te dice la carta Que si sos temperamental Que si sos temperamental Si vas a tontas Y a locas Vas a perder Falta de progreso Nos habla el dos de copas O sea Cuídate Hombre capricornio Cuídate de tu carácter Te vuelvo a repetir lo mismo Saliste dos veces vos Depende de tu actitud Sea una persona más Un poquito más fría Más racional Y no te apures Arriba de la carta Del gentil hombre Bueno Arriba de la carta Nos habla del gentil hombre De este Que te representa a vos Te habla Del gestor De gestionar Y puede ser también Que estés gestionando Por ejemplo Un crédito En el banco Ojo 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 Con esto Porque si vos Estás gestionando O tenés un gestor Gestionando Un crédito En el banco O algo Porque estás persiguiendo Un sueño Fijate que acá Están los ratones Y la nube Te pueden traer Gran problema Pérdidas en el trabajo Y un gran dolor De cabeza Si Que buena noticia Me entregaron El crédito Y El crédito Este te hunde Hasta el abismo O sea Atenti No te apures No te apures Esto es clave No te apures Controla tu carácter Bien Vas a llegar A tu sueño Pero tomando La decisión Es correcta Apurándote Apurándote Si no tenés Prudencia Si no tenés Autocontrol Si Si arrementes En forma temperamental La vas a cagar Liza y llanamente Es así Bien Ahora vamos a ver Después sigo Con el mate Porque está al lado Vamos a ver Ahora Esta es tu tirada Hombre Capricornio En pareja Ahora vamos a la tirada De tu pareja Pareja de hombre Capricornio Mayo 2017 Pareja de hombre Capricornio Pronóstico Para mayo 2017 En relación Al hombre Capricornio Pronóstico Pronóstico Pareja de hombre Capricornio En mayo De 2017 Pronóstico Pareja de hombre Capricornio En mayo De 2017 En relación Al hombre Capricornio Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico de la pareja del hombre Capricornio En relación al hombre Capricornio En mayo de 2017? La 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 En la 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 Bueno No tengo muy buenas noticias para vos Hombre Capricornio Al menos si es que te aplica esta tirada No son buenas noticias Con esto no quiero decir A ver Te la digo sin vuelta Según esta tirada tu mujer te está cagando Esto no quiere decir Que a todos los hombres Capricornio Su mujer le esté siendo infiel No quiere decir eso Habrá hombres Capricornio Al cual la tirada aplicará Y habrá hombres Capricornio Al cual la tirada no aplicará Esto es así de sencillo Bien Entonces tu pareja en esta tirada Hombre Capricornio Tu pareja, esta sos vos y esta es tu pareja Tu mujer Quiere cortar con vos Quiere cortar la relación Quiere cortar por lo sano Con la relación que tiene con vos Porque obviamente hay otra persona Te está engañando La carta de la serpiente La traición El engaño La mentira Y está muy pero muy contenta Con su amante Está recontenta Una gran cosecha De romanticismo Tu mujer está chocha De la vida Con esa otra persona Y quiere cortar con vos Es clarísima la tirada Repito No es para todos los hombres Capricornio Más vale Todos los hombres Capricornio No van a ser engañados Por su mujer Bueno Entonces tu mujer La os y el trigo Quiere cortar por lo sano Con la pareja Con vos Te está engañando Y ella está muy contenta Con este engaño Y bueno Está teniendo una gran cosecha Dice la os y el trigo La luna De romanticismo Bien Qué lindo Qué buena noticia Ay Dios Entonces Pronóstico Pareja De hombre Capricornio Mayo 2017 ¿Cuál es el pronóstico De la pareja Del hombre Capricornio En mayo De 2017 Pronóstico Pareja De hombre Capricornio En mayo De 2017 Bien Ahí está Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico De la pareja Del hombre Capricornio En relación Al hombre Capricornio En mayo De 2017 Le pido las cartas Claridad Y certeza Mucha certeza Por favor Y fácil lectura Fácil entendimiento Muy bien Ahí va Arriba la carta De la guadaña Y si Se va a separar Con vos Y está Con todas las pilas Con tu mujer Está con esto De que nada Nada Ni ella siente esto Que nada Ni el caballo De espadas Nada Ni nadie La va a detener En esto De separarse Con vos Ella tiene Esta actitud Arriba de la Carta del anillo Y esto Ella lo considera Un éxito El separarse Es un éxito La llena De esperanza De fe De optimismo Arriba de la Carta De La serpiente Arriba de la Carta De la Serpiente Dice Que de alguna Manera Esta Mujer Está Rechazando Una oportunidad Pero bueno Vamos más adelante Arriba la Carta del Sol Ajá Bueno Parece que te va a dejar Hombre Capricornio Por un Tiempo Que tiene más Dinero Por eso Está tan Contenta El Nueve De oros Habla de Bienestar Material De tranquilidad Financiera Arriba de la Osi El trigo Arriba de la Osi El trigo Sin embargo El Seis De espadas Arriba de la Osi El trigo Dice que Esta gran Cosecha Tiene Va a tener Sus riesgos Para ella Porque se está Aventurando A un terreno Desconocido Y acá No era Tanto El haz De copas El rechazar Las oportunidades Sino una persona Poco espiritual En el sentido De que es muy Material Que esta mujer Es muy material Entonces ve En este engaño En este amante Está muy contenta Porque Ve Tranquilidad Financiera Bienestar Material Pero sin embargo Sin embargo Esta gran cosecha Según A ojos De ella Es tomar Una decisión Muy peligrosa Es asumir Riesgos Es aventurarse A lo desconocido Inclusive Nos habla De mudanza Arriba Obviamente Si se va Con otra persona No se va a quedar En tu misma casa Pero bueno Arriba La carta De la luna Mirá De vuelta La fantasía Con que Con la estabilidad Económica Esta mujer Te deja Por dinero Y Se va Con el otro Por dinero Y ahí está La decisión Peligrosa Arriba La carta Del zorro Arriba De la carta Del zorro Tenemos La carta Del papa Claro La carta Del papa Es también Quiere decir Como el puente Hacia los sagrados Es como Que para esta mujer El dinero Lo material Tiene un valor Casi religioso Casi místico Viste cuando dicen Por ejemplo Que los yanquis Tienen La religión Que los yanquis Tienen Es el dios Dólar El dios Dólar O cuando dicen Tiene el peso Marcado En el signo Peso marcado En la frente Bueno Para esta mujer Para esta mujer La mujer De capricornio Es así El dinero Tiene un sentido Casi místico ¿Eh? Al cual Le rinde culto Esta mujer Bien Aunque esté horrible Me voy a tomar tomate Porque tengo sed Bien Y después caliento el agua Y leo Toda esta tirada De una Bien Vamos a empezar Entonces Hombre capricornio En pareja En mayo De 2017 Acá tenemos La carta de los caminos Y la carta de las estrellas ¿Qué significa esto? Como dije El hombre capricornio Va a tener que pensar Muy bien Pero muy bien ¿Qué decisión va a tomar Para llegar A las estrellas A su sueño A su visión de éxito A eso que tanto anhela Porque si Porque si le erra Porque si le pifia Carta de los ratones Carta de las nubes Va a meter la pata Como quien dice Hasta el cuadril ¿Eh? Fijate La carta de los ratones Es la carta de la pérdida De la ruina La carta de la nube La carta de los problemas Y acá abajo Estás vos La carta de la torre La carta de la torre De los ratones Es de esta Perdón Acá La carta de la torre Vuelve a decir Lo mismo Pensar muy bien En su seguridad En su solidez ¿Eh? El hombre capricornio Acá estás vos ¿Qué tenés que tener en cuenta Para tomar la decisión Que tenés que tomar Esa que te permita Llegar A lo soñado La carta de las estrellas No actuar precipitadamente Tres de bastos Cuatro de copas Mirá como te lo machacan ¿Eh? Te lo machacan Una y otra vez Eh Cuatro de copas Tener autocontrol Porque si actúas precipitadamente Si no tenés autocontrol Caballo de bastos Si actúas en forma temeraria Vas a arruinar Tu trabajo Tu oficio Tu entrada de dinero Incluso tu equipo De trabajo ¿Eh? Bien Incluso si actúas precipitadamente En forma temperamental ¿Eh? Si no sos prudente La sota de espadas Te va a ir pésimo Dos de bastos invertidos Falta de progreso Bien Ahora vamos a esta carta A la sota de espadas Y a este triángulo Vos Los ratones La nube Tres de oro Sota de espadas Y caballo de oro Sé muy prudente ¿Eh? Te vuelvo a repetir Te dicen las otras cartas No te apurés Si vas a gestionar un crédito ¿Eh? Si vas a gestionar un crédito Pedir plata prestada O O algo ¿Eh? Gestionar Adquisición de equipo De insumos De lo que sea ¿Eh? Para el trabajo Para eso que soñás En tu área laboral Porque si no sos prudente Por más que Eh Perdón Eh Por más que te la pinten Como buena noticia Fijate La sota de espadas También te dice Te advierte De que seas prudente ¿Eh? Es la ruina Si no sos muy prudente Es la ruina Hombre capricornio Estás Al filo De la navaja Todo depende De la buena decisión Que tomes Y con qué actitud La tomes Si la tomás En forma temperamental Y te apurás La cagás Liza y llanamente Bien Ahora vamos Este es hombre capricornio En pareja Y acá es Eh Mujer La La pareja Del hombre capricornio ¿Eh? O sea su mujer Como habíamos dicho Y repito Y repito Con esto no quiero decir Que todos los hombres capricornio Están Por ser abandonados Por su mujer Porque les infiere En algunos aplicará Y en otros no Bien Acá está la carta De la hoja y el trigo La carta del anillo La mujer del hombre capricornio Piensa cortar por lo sano Con la relación Y está completamente decidida Está lista a dar batalla Dice el caballo De espadas Para cortar con esta relación Y en este corte Ella La carta de la estrella Ve el éxito Ve nuevas esperanzas Incluso ve paz Es como que Esta mujer Está repodrida Está harta Del hombre capricornio Sin embargo Y es por lo Y fijate Si es que vos Mirá Mirá como es Como es la cosa Si es que vos Andás medio ahorcado De guita Para perseguir Tus sueños ¿Eh? Y pensás Pedir un crédito O pedir plata prestada O lo que sea Fijate que Esta mujer Te mete los cuernos Acá dice Te engaña La La carta de la serpiente Y la carta del zorro Habla de eso De que te está engañando ¿Eh? Pero es por dinero Nueve de oros Rey de oros Porque es una mujer Sumamente Interesada Casi Casi Una mujer ¿Cómo la pintan las cartas? Yo te estoy hablando Como la pintan las cartas Casi una mujer Como enferma Por la plata Tiene como un valor Místico La plata El dinero Y acá está Mirá El papa Lo místico Lo espiritual El dinero Para esta mujer Es sagrado El dinero Es sagrado Para esta mujer El dinero Es sagrado Y por eso Va a cortar Con vos Es como que se enganchó Un tipo De mucha plata La carta De ¿Cómo se llama? De la hoja y el trigo Que nos habla De la gran cosecha La fantasía La gran cosecha De sus sueños La carta de la luna Y fíjate que acá dice El 6 de espada Que esta gran cosecha Sin embargo Tiene un riesgo No le va a salir gratis A esta mujer En el sentido De que esta aventura No tanto el cortar Con vos Sino el irse Con esta persona Por interés económico Tiene un gran riesgo Es tomar Una decisión Peligrosa Se está aventurando Hacia lo desconocido Tiene olor A exilio Tiene olor A exilio A irse A un lugar Donde No hay nada Asegurado Nada Me hace acordar Como cuando En las películas Cuando le echan A una persona De la aldea Viste En las películas Donde hay una aldea Una tribu Y a las personas La echan A una persona La echan Porque La castigan O no la soportan O por lo que sea Bueno Y que esta aventura Y esta persona Sale con el bolsito Al hombro A la nada No tiene ni la más puta idea De que cosa le espera Bueno Esto significa Eso significa El 6 de oro Por dinero Esta mujer Es como que Se autoexilia Se aventura Hacia lo desconocido Porque para ella El dinero Lo económico El papa Eso es sagrado Para ella Y se ve que a vos Hombre capricornio En ese aspecto Andas medio flojo Porque Si tenés que pensar Tanto Como administrar Tus recursos Es porque No tenés abundancia De recursos Como le pasa a cualquiera Pero esta mujer Quiere abundancia Quiere abundancia Bueno Eso sería todo Por consultas personales Envíame un correo A Muy simple Tarot Arroba gmail Punto com O por facebook Muy simple Tarot Suerte Nos estamos viendo Tanto